Es un cierre académico de todo lo que los chicos han aprendido durante el ciclo lectivo, lo ponen de manifiesto en esta muestra, tanto en la parte de la formación general, la científico-tecnológica y la técnica específica. Acá los chicos están brindando exposiciones de todo lo que han aprendido a lo largo del año, en los dos niveles. Aparte, está dentro de lo que es el marco de la semana de las escuelas técnicas. Sí, por supuesto. Ayer fue el Día de la Educación Técnica y en base a eso nosotros hemos preparado esta muestra didáctica para que la sociedad vea en qué se beneficia un alumno que viene a una escuela técnica. Los chicos aprenden haciendo y esta es la forma de manifestar lo que ellos han aprendido. Nuestro dulce está hecho a base de manzana, como ven, y lo que le da el color es la remolacha. Bueno, esto lo hicimos con el fin del proyecto final de la escuela y con el fin de que la gente lo conozca también, porque es algo que no se ha visto nunca. Bueno, nuestra idea principal era hacerlo con frutilla, o sea, sidra de manzana con frutilla. Pero bueno, hubieron algunos problemas y terminamos haciendo solo sidra. Bueno, aparte, ¿cómo ha sido también el tema de lo que es la producción? O sea, desde el año pasado tuvieron que hacer el proyecto. ¿Cómo fue la logística? A ver cuál de ustedes, Tremes, responden. Sí, bueno, fue un proceso muy largo, nos llevó varios ensayos, pero acá logramos llevar esto. Nos faltan filtrarlo, pero lo estamos logrando. Ya va avanzado. Bueno, aparte, bueno, más o menos en lo que ha sido la producción, ¿cuánto tiempo se han demorado más o menos? Y nos hemos demorado como unos, un mes más o menos, para hacer ya un producto ya terminado. Fue elaborado por los chicos del séptimo, sexto de agro y sexto de industria. Y bueno, fue una participación que hacemos todos, más que nada para tener una práctica. Y bueno, acá el vino, tenemos acá que tiene 15 grados de alcohol. Fue edulcorado con monstruo concentrado. Y bueno, es algo que hemos elaborado toda la escuela prácticamente. Transición en el Ministerio de Educación.